Esta canción es una canción del amigo Coty Una canción muy especial, muy bonita Muy bonita para nosotros los que la cantamos Porque la letra es un poquito pesada, pero ahí va Viste la luz de mi vida y mi musa preferida Pero todo se acabó Fuiste mi cruz de rosario, mi suerte en el calendario La dueña de mi colchón Fuiste un tango puro y duro, escrito en un papel oscuro Que no quiero ni cantar Una guitarra sin cuerdas, un collar un pulso de perlas Que nunca vieron el mar Fuiste una Fuiste un jardín de malvones Un vinilo sin rayones Una dama de verdad ¿Quién duró quince minutos y ahora me dejas de luto De no querer verte más? Fuiste una Lady Madonna Fuiste un gol de Maradona Fuiste la mano de Dios Fuiste todo, pero fuiste Yo no sé si me entendiste Que te estoy diciendo adiós No me sé el resto, pero ahí sale No me sé el resto, pero ahí se me dejas Tejor a mi suscríbete A mi suscríbete